Todos estos diarios de fake news reciben pasta y solamente por 18 días estamos hablando de miles de euros Es que lo de Negre es para verlo es para verlo y es súper gracioso porque claro, contaron con Negre en este medio que será de esta cercano a estas fundaciones de alas negras o algo así aún me juego una mano a que es así me hace gracia porque le llaman americano media, primera cadena nacional combatiendo fake news en español madre mía que medio, que miedo que medio que da miedo tremendo combatiendo las fake news y llaman a Negre para hablar de lo que ocurrió me imagino de lo que ocurrió en Alecira pero haciendo un poco como Facebook generalizando y contando esto Ciudades como Barcelona o Valencia están tomadas por la inmigración ilegal y por el vandalismo y resulta que cuando estos menas agreden a un señor mayor o una señora mayor se oculta la nacionalidad y en cambio cuando el chico menor es de Madrid o de Sevilla es de una familia normal encuentran con que dan en su calle las televisiones no paran de hablar de ese tema y en cambio cuando aquí es un ilegal o extranjero se acabó el tema es un poco como el feminismo radical cuando una mujer mata a su hijo o a su marido aquí nadie dice nada es un breve informativo y en cambio cuando es al revés pues tenemos a toda la prensa volcada y por eso es muy importante que con medios como americano media o edad tv informa radio que aproveche y se descarguen las app pues contemos la verdad y si contemos la verdad están haciendo como esa red internacional también de medios de fake news y la verdad el trumpismo que acusaba a todos de hacer fake news menos él que está demostrado que decía 300 fake news por día una cosa así una auténtica locura claro fijaros donde llega el punto no sé si recordáis hace tiempo que escribí una carta a Elon Musk en inglés diciéndole que estaba perseguido y tal y no sé qué y claro el titular este es buenísimo estado de alarma recuperó la cuenta de twitter también al vice bueno se la han devuelto a un montón de gente al propio trans se la dieron pero a un montón de de gente que tenía la cuenta al mina incluso creo que basilio bulldogpan la primera cuenta la primera que tenía bulldogpan que se la tiraron como hace un año o más también se la han devuelto así que están como devolviendo todas las cuentas sin mirar mucho también los motivos Elon Musk devuelve la cuenta de estado de alarma tras recibir una carta de negre es que es de chiste esto sí que es el club de la comedia twitter spain cerró la cuenta de estado de alarma en julio por publicar la agresión de unos magrebis a un hombre sí seguro habría que ver lo que publicaron pero vamos ya digo yo que debería ser bastante grave y luego y luego este es buenísimo hablando de precisamente de bigo bulldog este era el tweet de javier negre que pide colaboración así como nosotros desde aquí desde pandemia y tal pedimos colaboración para que nos mande fake news o manipulaciones post etc al discord pues javier negre dice si tenéis informaciones comprometidas sobre vuestros alcaldes y concejales ya sabéis que me podéis escribir le preguntaremos por ello como al alcalde de cuenca y ahí le responde bigo bulldog bueno con la cuenta que tiene ahora que la tiene chapada para que no se la cierren ya en la tercera o la cuarta la primera se la han devuelto pero creo que también le tiene puesto candado hola Javi en Marbella parece ser que la alcaldesa está metida en asuntos de narcotráfico si necesita más información pregunta a tu padre que es el segundo de abordo de nada bueno buenísimo ya os avisé cuando fue nos pilló en directo el tema el desgraciado asesinato que hubo en Algeciras que nos pilló bueno nos pilló frío y un poco bueno a ver si había novedades yo solamente os dije atentos de hecho me metí en el canal de Negre a ver si había difundido algún algún bulo digo estar atentos porque va a haber bulo es superior a su fuerza es decir tienen que exagerar y estirar el chicle al máximo ¿vale? al máximo con este tipo de cosas que no se contraste la información es como lo del incendio de si os acordáis de Parla que decía que lo había hecho en Magrebí y dicen bueno nosotros como había lío pensamos que era es decir si contrasta es decir tira la piedra y luego es decir ¿cómo puede esta gente recibir dinero público? bueno fijaros porque el titular el titular es este muere de un infarto la mujer del sacristán asesinado a manos de un yihadista en Algeciras esta captura la pillé el día 28 tres días después de que lo publicasen de hecho lo publicaron la misma noche no esperaron nada la misma noche ya pusieron ese ese titular que tardaron por lo menos cuatro días en borrarlo ¿vale? el tweet esto no esto lo cambiaron de hecho a la madrugada o no sé unas horas después tuvo varias horas de hecho hay cientos de tweets con la noticia anterior es esta pero es grave por lo que os voy a contar es que esta gente es súper cutre así que reciba dinero público esta gente es lamentable el titular lo cambiaron y hice hospitalizada por un ataque de asma la mujer del sacristán asesinada a manos de un yihadista en Algeciras bueno lo que creo que llegó a contrastar el propio ayuntamiento es que ya antes del asesinato estaba hospitalizada por una cuestión de asma pero no fue a raíz de la crisis pero lo grave lo grave es que varios días después ¿vale? es decir esto todo esto son capturas en directo que hice el día 28 que es cuando hice el hilo este es decir pusieron el titular pero no cambiaron la información de dentro de hecho pone aquí las duras palabras de su muerte han provocado que la señora sufriese un fuerte ataque de ansiedad que ha terminado con su vida es decir cambiaron el titular pero dejaron esto dentro y cambiaron esto en negrita que es como una contradicción según fuentes policiales la mujer sufrió un ataque de asma y tuvo que ser hospitalizada es decir en la misma frase una cosa y la contraria y aparte por la información que yo he podido ver estaba digamos anteriormente pues hospitalizada no fue a raíz de una crisis de neve bueno evidentemente todo esto ya os digo que seguramente harían cientos miles de tweets de todo esto que vemos siempre pero varios días después de que ya se supiera que todo esto era falso pues había centenares de cuentas difundiendo la noticia bueno teambox las cuentas no nos vamos a tener ni las características pero os podéis imaginar que son las características habituales o bien compartían la noticia o bien compartían el titular ¿no? veis aquí según publica la TV la mujer secretaria ha asesinado ayer falleció un infarto muere un infarto Pepe el español o Pepe en español esto ya incluso publica el día siguiente el día el día 26 esto ocurrió el día 25 vale fijaros porque cuentas como esta siempre ¿no? John Squire y Yusnavi seguía también por Santiago Abascal bueno una fan una cuenta de esta bueno que tiene como tweets anclado a Santiago Abascal no sé si poner en duda si una persona real o una cuenta de esta aficionada con bueno o de una modelo o hecha con inteligencia artificial hay muchísimas pero fijaros porque esta cuenta claro tuvo tweets como este ¿no? 662 retweets que retuitearon varias cuentas oficiales por ejemplo Vos Castellón retuiteó ¿no? ayer un marroquí asesinó a un sacristán y luego su mujer ha muerto de un infarto el terrorista entró ilegalmente en el país estaba fichado tenía orden de expulsión y estaba bajo vigilancia ni un mecanismo de estado ha funcionado ni uno muertes que se podían haber evitado bueno una campaña más aprovechando este tipo de de situaciones y de hecho bueno aquí veis con la en su momento vi quien retuiteaba esto y muchas de las cuentas de aquí muchísimas pues son de las de las que muchas veces vemos este es el orden temporal las primeras cuentas que retuitearon aquí veis como la cuenta oficial de Castellón fue la quinta 1, 2, 3, 4 la sexta cuenta en retuitear y que hay muchas cuentas de fijaros que se ve hasta en la siempre hay más cuentas siguiendo que seguidores ¿vale? siempre se cumple eso o casi siempre claro la cuenta oficial de Vox es la única que que rompe y luego veis que hay muchas cuentas con similar número de seguidores y seguidos bueno o más ¿no? pero veis veis que siempre tiene como un poquito más de mira aquí se ve más claro ¿veis? la cantidad de cuentas con muchos seguidores y que también siguen a muchas cuentas bueno son los perfiles habituales que solemos ver espérate que lo estoy mostrando las cuentas de la izquierda ¿vale? veis que hay un montón de cuentas de las que han retuiteado que tienen similar número de seguidores y seguidos con números muy elevados ¿vale? 20 y tantos mil ¿vale? 18.000 19.000 11.000 11.000 10.000 10.000 bueno este tipo de perfiles que ya hemos analizado en muchas ocasiones ya sabéis que tipo de de cuenta de cuenta son y es más claro mira de hecho es curioso me fijo en esta esta es la primera cuenta Alex Recan la primera cuenta que retuitea retuitea al minuto que es esta un poco raro pero yo no me va una cuenta de creada en agosto de 2022 es más fijaros es que creada en agosto de 2022 que ya tiene 12.000 tweets que dice yo no me vacuno cuando yo creo que ya como todavía siguen con el rayo del coronavirus cuando ya está un poco como pasado thinkbox solo queda box desinformación dice que luchan contra la desinformación también pues igual que Javier Negri luchando contra la desinformación difundiendo bulos y memes políticos incorrectos bueno no sé si dice amor no es que luche contra la desinformación sino que se dedica a la desinformación también podría ser sacazulo y claro la pregunta es esta la que el otro día lo veíamos quien financia esta basura quien financia esta mierda como es posible que esto esté pasando porque recibe mucho dinero pero mucho mucho no solamente es que Marcos de Quinto haya puesto un pastón igual que en 7nn no solamente eso es que Almeida le suelta una pasta es que varios alcaldes de hecho dijo que él se hacía amigo de los alcaldes porque le soltaban pasta hemos visto incluso campañas publicitarias de ayuntamientos incluso que atacan a los alcaldes socialistas o a la oposición socialista sacándoles fake news a cambio de dinero esto está pasando ahora mismo y fijaros porque esto es aquí lo pone una campaña del 10 al 28 de noviembre es decir 18 días pagada por la comunidad de Madrid en la campaña de turismo de otoño esta es la web son muchos lo estuvimos viendo aquí están el planes de medios son un montón de 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 pdf como el este es uno de los muchos que hay para ver las diferentes campañas el dinero que pagan para la publicidad institucional planes de medios 2020-2021 os voy a pasar el enlace por si os queréis entretener yo si tengo tiempo alguien me ayuda voy a tratar de sacar todo el dinero que gasta Ayuso en medios de desinformación pero solamente he cogido este pdf vale que me parece totalmente alucinante fijaos porque es llamativo que primero que la pasta de hecho ya adelantamos ahí está edad tv news 10.000 euros por 18 días de publicidad pero que es lo gracioso veis que los medios más o menos conocidos pues el mundo la vanguardia el país el abc tal 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 vale pues reciben pasta por el número de impresiones como una especie de inversión pues cuanto no hago este cual es la es decir que recibo yo a cambio de este dinero veis que hay varios y aquí ponen pues la cantidad y algunos bueno pues se mueven entre 3.000 euros y 18.000 no más o menos no 2.000 2.000 anda vale 2.000 2.000 euros bueno digamos que más o menos hay reparte bueno pues más o menos por los principales medios digitales y tal y aquí hay una serie de medios de bas bueno no quiero generalizar porque algunos se salva algunos pero hay una serie de medios que no dan datos y uno de ellos es Eda TV News y recibe 10.000 euros tenemos a The Objective que recibe menos 3.500 tampoco da pero es que claro aquí están claro Madrid Actual Moncloa el cierre digital el Liberal el Dejano García también recibe pasta 4.000 pavos pero por qué recibe más por qué recibe más pasta esta gente que si si no lo venía el tato bueno todos estos diarios de fake news reciben pasta y solamente por 18 días estamos hablando de miles de euros algo estamos haciendo mal en pandemia y tal en la vida hemos recibido nada bueno ni de dinero público ni de privado pero 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 en este caso si solamente por 18 días por poner publicidad se supone que estos son los slides que pone con esas medidas durante su web que no la verá ni el dato de hecho no tienen datos para mostrar le dan 10.000 pavos estos son quienes financian la desinformación dinero público cree que es necesario que entre en el espectro mediático una televisión privada que defienda los referentes del constitucionalismo sobre todo que haga contrapeso a esa propaganda social comunista que nos lanzan televisiones fuertemente subvencionadas como la sexta pero no como periodista como ciudadano yo creo que es bueno en democracia que un país libre tenga opciones mediáticas para que cada ciudadano reciba información por el canal en el que uno encuentre que tiene más afinidad de hecho fijaros en la noticia del plural el otro día Ayuso se gasta 25 millones de euros en publicidad hasta las elecciones de mayo los medios de extrema derecha serán mimados para atacar a Vox algunos sí otros van a defenderlo pero sí sí aparte de eso hay en lo de en lo de Jiménez Los Santos seguramente lo estuvimos analizando profusamente así que nada ¿cómo os quedáis? dinero público para pagar la desinformación y nada de dinero público ni privado para luchar contra la desinformación así que bueno razón de más para agradeceros el apoyo que nos dais Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo Gracias por la suscripción muchísimas gracias gracias y gracias Gracias.